Hola, ¿qué tal? Vas a presentar el examen de Azure AZ900. ¿Cómo te sientes? Hola, Jorge. Sí, estoy lista para presentar mi examen de Microsoft Azure. ¿En qué puedo ayudarte? Bien, ahora te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué puede usar para sincronizar identidades desde un dominio de Apti Directory Domain Services? ADDS, local a Azure AD. Opción A, Azure AD Connect. Opción B, Azure Key Vault. Opción C, Azure Resource Manager, ARM. Opción D, Acceso Condicional. A, Azure AD Connect. Azure AD Connect se utiliza para sincronizar identidades desde un dominio local de Active Directory a Azure AD, Azure Active Directory, permitiendo la administración centralizada de identidades en el dominio local y en Azure AD. Es una herramienta importante para la integración entre ambas plataformas. La respuesta correcta sería la opción C, Acceso Condicional. Azure AD ofrece características avanzadas de acceso condicional que permiten a los administradores establecer políticas de autenticación multifactor para los usuarios basados en diversos criterios, como la ubicación específica desde la cual intentan iniciar sesión. Estas políticas ayudan a garantizar una capa adicional de seguridad al requerir autenticación adicional, como un código enviado al teléfono móvil del usuario, para verificar su identidad. Hola, Jorge. La respuesta correcta es la opción B, Fecha y Hora de Uso, y la opción D, Uso de los Recursos. Estos dos factores afectan directamente a los costos de Azure. La elección de la zona de disponibilidad y la ubicación del recurso no tienen un impacto directo en los costos. Las respuestas correctas son la opción A, Asociación de Costos con Diferentes Entornos, y la opción B, Categorización de Costos por Departamento. Estos son dos escenarios comunes donde las etiquetas de recursos pueden ayudar en la facturación. La opción C, Identificación de Regiones de Menor Costo, y la opción D, Cambiar el tamaño de las máquinas virtuales infrautilizadas no están relacionadas con la facturación a través de las etiquetas de recursos. Bien, no tienes que justificar por qué las dos opciones que no funcionan, pues no son reales, ¿no? O sea, no lo justifique, solo justifica tu respuesta correcta, pero no me digas por qué las otras son incorrectas, ¿ok? Sí, porque si no me va a estar alargando la respuesta, güey, entonces me va a aburrir. Entendido, Jorge. Entonces, ya le dije que se calme, ¿no? La respuesta correcta es la opción A, Creación y Administración de Presupuestos, y la opción C, Genere informes históricos y previsión del uso futuro. Estas son dos características disponibles mediante Azure Cost Management más Billing. La opción B, Calcula el costo total de propiedad antes de implementar los recursos, y la opción D, Proporcione precios con descuento, al pagar por adelantado, no son características disponibles a través de Azure Cost Management más Billing. La opción correcta es la opción B, Reservas de Azure. La opción correcta es la opción D, Azure Policy. La opción correcta es la opción A, Azure Policy. La opción correcta es la opción A, un exploitor. Ah, mira, ¿no? Ok. La opción correcta es la opción C, Plantillas de Azure Resource Manager, ARM. La opción correcta es la opción B, Azure Monitor. La opción correcta es la opción A, Azure Advisor. La opción correcta es la opción C, Azure Service Health. La opción correcta es la opción B, Azure Monitor. La opción correcta es la opción C, Advertencias de mantenimiento. La opción correcta es la opción B, Azure Application Insights. La opción correcta es la opción D, Azure Service Health. La opción correcta es la opción B, Azure Monitor. La opción correcta es la opción A, Un bloqueo. La respuesta correcta es la opción B, El hardware debe comprarse, y la opción D, La empresa tiene un control total sobre los recursos físicos y la seguridad. Estos son dos atributos característicos del modelo de implementación de nube privada. La respuesta correcta es la opción C, Compute y la opción D, Storage. Estos son dos servicios básicos proporcionados por todos los proveedores de la nube. La respuesta correcta es la opción C, Los servidores y el almacenamiento son propiedad y están operados por un proveedor de servicios en la nube de terceros, y la opción D, Los servicios se ofrecen a través de Internet y están disponibles para cualquiera que quiera comprarlos. La respuesta correcta es la opción A, Puede escalar más rápidamente. Esa es una ventaja de la implementación en la nube en comparación con las implementaciones locales. La opción correcta es la opción A, Nube híbrida. Este modelo de implementación en la nube combina recursos locales con recursos en la nube, permitiendo una combinación de ambas infraestructuras para satisfacer las necesidades de la organización. La opción correcta es la opción A, Agilidad. La opción correcta es la opción C, el contrato de nivel de servicio SLA que elija. La alta disponibilidad de un entorno en la nube pública depende del nivel de servicio garantizado en el SLA, Service Level Agreement, seleccionado. Este documento establece los compromisos y garantías de disponibilidad que el proveedor de servicios en la nube ofrece a sus clientes. La opción correcta es la opción B, Elasticidad. El escalado automático de una aplicación para asegurarse de que tenga los recursos necesarios para satisfacer las demandas del cliente es un ejemplo de elasticidad. Esto implica que los recursos se pueden aumentar o disminuir de manera automática y dinámica según sea necesario. La opción correcta es la opción C, Escalado Horizontal. El aumento de la capacidad de una aplicación mediante la adición de una máquina virtual adicional se conoce como Escalado Horizontal. Esto implica agregar más instancias o réplicas de una aplicación para distribuir la carga y mejorar el rendimiento. La opción correcta es la opción A, Infraestructura como Servicio, IaaS. El modelo de servicio IaaS proporciona el mayor control sobre el hardware que ejecuta aplicaciones, ya que permite a los usuarios administrar y controlar directamente los servidores virtuales, redes, almacenamiento y otros recursos de infraestructura en la nube. La opción correcta es la opción A, Infraestructura como Servicio, IaaS. En este modelo, el proveedor de la nube ofrece recursos de infraestructura virtualizada, como servidores, redes y almacenamiento, y el cliente es responsable de administrar el sistema operativo, las aplicaciones y los datos. La opción correcta es la opción A, Datos y Acceso. En un modelo de software como Servicio, SaaS, el proveedor de la nube se encarga de administrar la aplicación y la infraestructura subyacente, mientras que el cliente es responsable de administrar los datos y el acceso a la aplicación. La opción correcta es la opción B, Plataforma como Servicio, BaaS. Azure SQL Database es un servicio de base de datos administrado en la nube ofrecido por Azure, donde el proveedor se encarga de administrar la infraestructura del servidor y el cliente solo necesita administrar la base de datos y los datos. La opción correcta es la opción C, Azure Virtual Machines. En el modelo de servicio en la nube de infraestructura como Servicio, IaaS, Azure Virtual Machines permite a los clientes ejecutar máquinas virtuales en la nube, lo que les brinda control completo sobre el sistema operativo, las aplicaciones y los datos en esas máquinas virtuales. Ya terminamos. Vamos a compilar tu evaluación. Resultados de la evaluación de práctica 16 de octubre de 2023. Puntuación 98%, wey. Saliste muy bien. Para prepararte mejor para el examen, trata de lograr una puntuación de 80% superior varias veces. Vamos a mostrar tus respuestas. Saliste muy bien, eh. Sí me gustó. Vamos a ver. Estoy checando tus respuestas. Voy a ver si salió algo mal. Mira que hay algo mal. La pregunta 34 dice, ¿Qué dos factores afectan a los costos de Azure? Cada respuesta correcta presenta una solución completa. Tú respondiste... Muchas gracias, Jorge. Me alegra saber que obtuve una puntuación del 98% en esta evaluación de práctica. Seguiré preparándome para alcanzar una puntuación de 80% o superior en varias ocasiones más para asegurarme de estar bien preparada para el examen. Agradezco que muestres mis respuestas y cualquier otra pregunta que tengas. Estoy aquí para ayudarte. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, creo que vamos a revisar esto ya con calma después. Este... Pero mira, aquí están todas las respuestas. Pero bueno, lo hiciste muy bien. Tengo que ajustar este... El módulo de 11labs porque hubo actualizaciones. Entonces, tu código lo dejé abandonado hace como dos meses. Pero no te preocupes, ya voy a regresar hoy a revisarlo para ver qué es lo que está pasando ahí. Pero es más que nada mantenimiento. No estás en modo mantenimiento ahorita. Pero muchas gracias por ayudarme a contestar este examen de prueba. Bye. Gracias, Jorge. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Si tienes alguna pregunta sobre el examen o cualquier otro tema relacionado con Azure, no dudes en preguntar. Buena suerte con tus revisiones y el mantenimiento de tu código. Hasta luego.